Estamos acá haciendo un abrazo solidario al CIAR, Centro de Iniciación Artística de Andacoyo y al Centro de Formación Profesional que se incendiaron hace un año y solamente tenemos los restos del incendio, todavía no hay edificios y toda la comunidad está acompañando en este día que se cumple un año del incendio de estas dos instituciones. Bueno, la idea de hoy era pedir concretamente la construcción de dos edificios entendiendo que las necesidades son diferentes de Formación Profesional y del CIAR y en lo inmediato la terminación de los ZUM para poder arrancar con las clases en forma normal. Creo que hay que destacar la participación de toda la comunidad educativa, de las otras instituciones, de los alumnos, de los jóvenes que han sostenido estas instituciones durante el año que fue muy muy difícil, pero con el trabajo de ellos es posible seguir adelante y creciendo que con educación vamos a transformar la realidad.